Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es corona. Radio 13, un placer saludarles. Ha llegado la liguilla. Rápido, hagamos un análisis. Yo creo que a Cruz Azul no le hizo ninguna gracia saber que su rival serán los Pumas de la universidad. Hubiera preferido cualquiera menos a los Pumas. Veo bastante pareja la eliminatoria. El Santo Jaguares me parece que también es una serie bastante pareja, sobre todo si tomamos en cuenta las bajas que tendrán ambos equipos para el partido de ida. O sea, jugadores fundamentales de ataque, de los que marcan diferencia, no podrán estar en el primer partido. Veo superior a la América sobre el San Luis. O sea, lo veo con muchas posibilidades al equipo de Manuel Lapuente de meterse a las semifinales. Y en la otra, la lógica hubiera marcado como favorito, como amplio favorito a los rayados del Monterrey sobre el Pachuca. Pero resulta que el Monterrey sufrió tres expulsiones en su último partido y no contará ni con Ayovín ni con Suazo para el partido de ida. Cinco titulares menos para jugar la ida en Pachuca. Un Pachuca que si no aprovecha su condición de local y que el rival está debilitado, me parece que no tendría absolutamente nada que hacer en la vuelta en el tecnológico de Monterrey. Lo único que le podemos pedir y de la manera más atenta a los clubes y a los ocho entrenadores es que entiendan la cantidad de gente que hemos estado esperando este momento de ver mejores partidos de fútbol. Emociones, estadios llenos y que realmente todo esto se juegue a goles. Que sea una buena liguilla y que esta liguilla antes de la Navidad nos quite el mal sabor de boca que nos ha dejado este 2010. Soy André Marín, hasta la próxima. Un fuerte abrazo.